¿Es aquí? ¿Dónde...? ¡Uh! Vale, ahí está. Vale, ya veo el circuito. Es un garaje también para pintarlo. Pero me hacen salirme del vehículo para la carrera. O sea que seguramente me den su propio vehículo. Es el mismo coche, pero amarillo. No está mal. ¿Preparado? No, pero vale. Pulsar y disparar para pulsarte con neutros. Eso ya lo sé, pero ¿dónde tengo que ir? ¡Ah, venga! La flecha esta es malísima. Esto me parece que tiene que ser una vuelta de reconocimiento sin hacer turbos. Y luego ya la carrera de verdad. Porque no querrán que de buenas a primeras, sin saberme el trazado y que me hagan lo de antes... Haga un buen tiempo, ¿no? Porque esa flecha ya me dirás, ¿qué es? ¿Voy para abajo primero o voy para la izquierda primero? Y luego me harán la trama de... ¡Ah, era por aquí! ¿Ves? Era recto, aunque parecía que había que tirarse en diagonal. Vale. ¡Uh! Vale, creo que es más o menos una vuelta a toda la ciudad. Hay que ir por el borde. Y luego me hacen eso. Vale, por aquí hay agua. ¡Cuidado! Este coche aguanta lo que le echen también. No sé cómo no está medio destrozado. ¿Veis lo que me hacen? ¡Ah, que hay límite de tiempo! Claro, no puede ser de otra forma. Ya dije, a la primera no me lo voy a hacer. Voy a... Ver si me consigo aprender las... Creo que estaba cerca del final. Vamos a repetir. Ahora es la buena. Porque ahora sé que me tengo que meter por aquí. No pierdo tanto tiempo. Y esas cosas. Aunque no te creas que me acuerdo. Tampoco muy muy bien. Pero mientras no me equivoque, probablemente en las curvas... ¡Uf! La cosa va a ir bien. Vale, aquí tenía una recta puta madre. Vamos... ¡Ah! ¡Qué cabrón! Se ha quedado atascado el coche del carrito de helados en una persona. Y la persona ha conseguido hacer palanca para que no avancemos ninguno. ¡Uf! Casi me como la curva. Vale, aquí me he equivocado. Pero aún así voy bastante mejor que antes. Debería poder hacérmelo. Va a estar un poco cerca. Me han engañado. Me han engañado. No me acordaba de esta. No me acordaba. ¡Ah! Vale, no me lo voy a poder hacer ni de Blast. Venga, marcha atrás. ¡Qué demonios! ¡Corre! No, aún me falta bastante trazado probablemente. No me faltaba mucho, pero... Podía haberlo hecho. Me confundí en una zona. Y he perdido un montón de tiempo. Y ahora probablemente voy a echar marcha atrás porque no me he acordado. Vale, venga. Esta es la buena. Esta es la buena de verdad. Por ahí creo que podría haber pasado directamente en plan diagonal. Vale, esta es la recta buena. Me han estafado. Vale, pero ahora tengo que echar hacia abajo. Y todo... No, todo tieso no. No me acuerdo. Es evidente que no me acuerdo. ¿Cuánto tiempo? 55 segundos. ¡Uh! Va a estar cerca otra vez. Pero esta vez me meteré por aquí bien. Hasta derecho. Y no marcha atrás. Vale, venga. Esto está hecho. Es fácil. Fácil. Que... Espérate que no sé dónde está la meta de verdad. Todo tieso. Todo tieso. Gasta todos los turbos. Todos los turbos. Mierda. No me se ha acabado. ¡No! ¡Uf! Madre mía. ¡Fiu! Bien hecho, jugador. Me has dejado impresionado por el honor de las películas de hockey y los escenarios irreales. Ahora puedes tomar prestado el coche. Ya tengo un coche igual, pero en azul, que me gusta más. Siempre que quieras, ya que has hecho gala de una gran pericia del volante. No está mal, pero no es azul. Me gustaba más azul, pero bueno, amarillo no me quejo, ¿sabes? Aquí seguramente respawne el coche siempre que quiera. Podría cambiarle de color, pero... Cuesta dinero. Soy muy perro. Vamos a continuar con la historia, entonces. Sigue sin ser la Y el botón de turbo. ¿Por qué pienso que es el botón de turbo? Lo cual es bueno. Son 15 turbos que me van a dar gratis cada vez que vaya para allá. A ver. Hola, Lugui. Está... ¿Qué le pasa? El tío que estaba arpadeando, ¿qué cojones es? Hola, Lugui. Busco baterías atómicas. Es Luigi. Es Luigi. Ojalá pudiera ayudarte, pero el héroe local, Beefman, tiene todas las reservas. Se hace la L, él solo. O eso es un seguidor de Glee, no lo sé. Es Luigi con estrella. Puede ser. A ver, un momento. Que me pelee con el mando. ¿Por qué tienes que inclinarte hacia allí y alejarte tú solo de vez en cuando? No lo entiendo. ¿Esto está inclinado? Bueno. Se lo presumiendo de que con ellas daba energía a tu corte general secreto en la última edición del diario champiñón. Beefman, ¿eh? He visto un anuncio en los clasificados de alguien que podría ayudarme. Super Criminal Willy. Vale, clasificados. Identidad secreta de Beefman. ¿Puedo revelar quién es Beefman? Fue el mayordomo de Beefman. Oh, Dios, es Batman. Durante tres años, hasta que los servicios sociales me llevaron de su casa. Dejé de estar bajo su tutela cuando cumplí los 18 años. Solo dinero de champiñones. Es... Robin. Es Robin. Robin. Aunque Robin no es un mayordomo, pero imagino. Trago profundo. En lugar de garanta profunda, trago profundo. Vale. Necesito saber la identidad secreta de Beefman. Te espero en el callejón. Ven solo. Vale. Creo que no puedo entrar con el coche. Si puedo entrar, quédame por culo. Un momento. No molestes, anda. Joder. Me estoy prendiendo fuego yo solo. Uh, un corazón. ¿Ves qué bien? Todo ha salido bien. Trago profundo. Te han seguido. Probablemente. La policía. Están ardiendo. Yo también estoy ardiendo. Oh, Dios mío. También hay masillas. Por algún motivo. Y una bomba. ¿Y qué está pasando? Sabía que te encontraría, gorrión. Es Robin. Le están metiendo una paliza. Hora de la palanca. Esto del palo de golf. Excelente. Jugador. Sigo ardiendo. Vaya, hola. Ha pasado mucho tiempo. Al final no has corrido la misma suerte que los demás secuaces. Qué curioso. Coge un palo de golf. Vale. Lo necesitaba. Lo necesitaba. Iba a dar mi información. Helicópteros. Vamos. Entonces sí que hay helicópteros. Este es tu error. Número 4654. En cualquier caso tenemos que irtearnos. Adiosito, jugador. Ahora tengo que ir yo contra... Se ha prendido fuego por pasar a mi lado. Esto es ridículo. Hola, queréis fuego. Mirad. Reparto amor. Reparto amor. Mi sola presencia os mata. Eso sí, me están matando a mí también. Me han matado a mí también. Ah, si derribo una boca de incendio puedo apagarme. Esto ya lo hemos vivido otra vez. Te van a matar. Te podría avisar, pero no lo haré. Esta vez no me estoy prendiendo fuego, lo cual es una ventaja. Vale, vamos a acelerar esto. Tú, 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 tú. Bien. Hola, chicos. Un momento, un momento, un momento. Porque paso de jugar limpio. Si usáis armas yo también. Ya está, ya está, ya está. Todos felices y contentos. A ver, que faltan tres tontos. Va, encontraré a Biffman en la comisaría y lo subirá a su cuartel general secreto. Nuevo estilo desbloqueado, el toque elegante, vale. Esta bolsa de basura, nada, se explota. No tiene nada adentro. A ver, me pido otro taxi. No, ¿por qué no? Esta vez no pienso ser de taxista. Esta vez no. Vamos a ver. Por lo visto, ahora volvemos con el guasón, aunque contra el guasón esta vez. Estación de policía. Y me llevo a los policías conmigo. Enhorabuena, has alcanzado la electricidad de etapa de persecución. Prepárate a vivir grandes emociones. ¿Qué? ¿Cómo? Rayos, tendré que tomarme un café de camino o me quedaré dormido del aburrimiento. ¿Impide que el indicador de sueño se agote con el café? ¿Qué está pasando? ¿Tengo un medidor de café? ¿Tengo un medidor de sueño? ¿Me voy a dormir por algún motivo? Sigue a Biffman, pero no te acerques demasiado. El indicador de distancia muestra lo cerca que estás de Biffman. Vale, creo que tengo que... ¿Hay una referencia a las piezas de corazón en la ciudad? No me he fijado. Vale, el indicador de distancia muestra... Tengo que estar lejos de Biffman y a la vez tengo que tomarme cafés por algún motivo. Porque estar de guardia es muy aburrido. Si hay carro es tan lento, que mejor me voy a caminar. Es una persecución caminando. ¡Vamos! ¡Urgente! Tengo que salvar la ciudad del bufón. Es Batman. Es Biffman. A ver... Café rápido. Creo que no lo he comprado. He hecho el subnormal. ¡Yuuu! ¡Drogas! Ah, perdón. Estoy comprando café. ¡Corre! Pero bueno, tú... Te voy a robar el coche en cuanto pueda, por cierto. Pero eres muy lento conduciendo. Eres muy lento. Y muy tonto. Y necesito más café. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¡Oh, Dios! Madre mía, por los pelos. Está por aquí en alguna parte. Corre, 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 corre. ¡Ey! No me atropelléis. Está feo. Café, café. Por ahí va. De repente ha metido el turbo el tío y ha ido rápido. Quería dejarme atrás. Y si tiene un retrovisor, ya tiene que saber que le están siguiendo. Hay un tío brillando por detrás suyo. Súper descarado persiguiéndole. Por el medio de la carretera como si fuera un vehículo. ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¿Qué? No entiendo. Me he quedado dormido. Biffman acaba de entrar a la Biff... ¿Cómo? ¿He fracasado? Eso significa que Biffman debe ser el millonario filántropo Biff West. Alan West. ¿Quién lo iba a decir? Todo el mundo. Vamos a ver. Esto es ridículo. Quédate aquí. Ya está. ¿De qué estáis hablando? ¿Qué hace un momento? ¿Cómo corre por favor? A ver. El caso es que al final hemos... No hemos fracasado. Pero... ¿Esto de aquí? Antes me decía que viniera para acá. Servía auto. Me vendían café aquí. Es la forma que tengo de tomar café cuando estoy montado en el coche. Vale. Es lo que me ha matado. No debería tirarme al agua porque eso también me va a matar. ¡Uh! ¡Santo Dios! El coche corre más rápido con cafeína. Vale. Nada que ver aquí. Tienes a un montón de paparazzis aquí fuera. Pero una cosa es exagerada. Y chetos que no voy a leer porque si no... Bueno, voy a... Que le den por culo al coche. Voy a leerlos, pero... Oh, mira. Voy a leerlos, pero no los voy a usar. Vale. Eso es un cheto. No sé qué hace. No lo voy a usar. No voy a usar el cheto porque no me deja guardar la partida, por lo visto. Voy a entrar aquí como quien no quiere la cosa. Hola, buenos días. Me han dejado entrar. Es para la casa... Me han dejado entrar tranquilamente a la casa de Batman. Vale. ¿Cómo se entraba a la Batcueva? Parece que a Isma le gustan mucho los cereales Fabio y mucho. No me extraña. El microondas huele a ver si hay muchas frases un poco tontunas. ¿Qué televisión de mierda para ser un millonario? Vi una cinta VHS titulada Parodia por Nosotros. Ni idea. Vamos a golimmear. No es un muro invisible. Es... Es solo que no forma parte... Perdón. Ah. De este escenario. Vale. Microtransacciones sinvergüenza. El tip del día es posible gracias a la T-Corp. ¿Queréis generar muchísimo dinero? Vale. Véndele pistas a los novatos que llamamos el libro de pistas para la generación tonta. Uh. Y que de repente me van a dar una pista aquí, ¿no? Comprar una pista. Mil de dinero para comprar una pista a los cojones. Encuentro el secreto antes que... La puerta está cerrada. Puede que haya una llave en alguna parte. En la planta... No, ya sé dónde va a estar. Los arbustos fueron muy populares en los 60. Gracias. Espero que a Isma no se le ocurra... Aparecer derivando la puerta. No puedo salir. Vaya, parece un cuadro de un calvo. ¿Para qué tendrá a Isma en eso en la pared? ¿Cómo demonios entro? No puedo subir más para arriba. No consigo subir más para arriba. Me dice lo del muro invisible. Y no pienso comprar el... Vamos. Mil de dinero. Apenas tengo 55.000. Este kit de herramientas de cerrajero dice... Mejore su puerta y cambie esa insulsa a llave amarilla por una roja. Lo que tú digas. ¿Puedo usarla ahora? Biffman está encerrado. Para abrir la puerta principal se necesita la llave roja. Madre de Dios. Referencia al Doom. Es un bolígrafo de propaganda gratis del Club 15. Ya he mirado aquí. Ya le he dado dos veces sin querer. En estos hojines no hay nada más que un olor apestoso. Lástima que no encontremos ninguna moneda, como suele ser habitual. Ah, estúpido juego. Vale. Presiona para comprar una pista. No, 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 no. Era con la I. No era con la A. Era en el cajón. Ajá. Tacharé el nombre de Big West de esta escritura de la bifomansión y le pondré el mío en su lugar. La bifomansión será mía. Player. Se a los quality. El 12 de enero del 2000 XX. Madre mía. La escritura de la bifomansión. Bien. Y ahora que... Ahí está la llave. Que se me ha no haberla visto antes. No me había dejado. Eh... Joder, ya que antes he ido... Bueno, da igual he recogido la llave. Tengo la llave amarilla, pero ahora necesitaba la llave roja para salir. Pero aquí tenía lo de cambiar la llave amarilla a la roja, ¿verdad? No. ¿Dónde estaba lo de cambiar la llave amarilla a una roja? Esta cocina de asco... Brian Provinciano ha hecho toda esta línea. Ha hecho toda esta línea. Está el fregadero. Brian Provinciano es el creador del juego. ¿Otra pista? No, 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 no. Vamos a ver. Vale, esa puerta era amarilla. Madre mía. Me pregunto si habrá una entrada secreta a este cuartel general. La escultura tiene algo raro. Quizá debería cogerla. ¿Así de fácil? Una entrada secreta, ¿lo sabía? Vale, oye, pues vamos para abajo. Tiene una batidora gigante. ¿De dónde sacará esos juguetitos? Mientras tanto... No puede abrir la puerta, ¿vale? Soy un genio. Maldita llave, ¿por qué eres tan vil? Se necesita una llave roja. Bell Free, Bell Free. La llave no funciona. Bell Free. No puedes entrar a Biffman. He puesto el ejecutor de tu casa a mi nombre. Ahora sal de mi propiedad. Y ya está tan... Uh, esto es un vídeo. Ahora tienes la batería atómica. Perfecto. ¿Qué es eso que se mueve? Creo que le debo a esta ciudad un ajuste de mi presencia delictiva. Y eliminaré la competencia de paso. Vale. Me han dado un poder. ¡Oh! Biffordenador móvil. Encuentra al supervillano más cercano que han desuelto. ¿Qué? El supervillano localizado en la fábrica de la trampa mortal. Tengo que matar ahora al... Al este. Al... Al bufón. Que se llama aquí, ¿no? Creo que se llama bufón. O... Sí. Eh... En la fábrica de la trampa mortal. Rápido. Bueno, sí. Voy. Tengo el badmóvil. Espero que la casa de verdad está a mi nombre y pueda volver... Al... Al... Pueda volver aquí en cualquier momento. Y un momento. Eh... Debería dejar esto ya, ¿no? Toma por culo con él. Aquí hay un teléfono. ¿Puedo cogerlo? No. Esto está brillando. Parecería que me pueden interactuar con él. Tengo el badmóvil. Ahora voy a ver si lo puedo pintar de color. De algún otro color. Madre mía. Espero poder hacer misiones de... De Batman. O algo así. Luego. Cambiarme cuando quiera. ¿Me perseguirá la policía si... Si... Infrijo la ley siendo Batman? Bueno. Técnicamente a Batman lo perseguía la policía también. Así que tendría sentido. Estoy yendo en la dirección contraria. Bueno, da igual. En algún momento llegaré. Tiene 15 truques. Básicamente es como el... La chatarra. Como el hot rod este. Era en la otra calle. No recuerdo haber visto ningún edificio misterioso antes. Donde pudiera esconderse el bufón. Y por esta zona he pasado varias veces ya.